¿Cuál es el sentimiento con esta victoria? ¿Cómo ha sido en esta última subida? Sí, al final yo creo que nada, muy contento por haber triunfado el día de hoy, ha sido una carrera bastante dura, ¿no? Y nada, yo al final he intentado aprovecharme el trabajo de los INEOS que han hecho, creo que una muy 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 dura carrera, ¿no? Al final he hecho, aquí a falta de siete o ocho a meta, había ya creo que un grupo muy muy selecto, ¿no? Y al final pues he intentado aprovechar el ritmo ese y nada, dar un buen golpe de mesa para poder llegar aquí a meta. Como ha sido en los últimos kilómetros, ¿es con el regreso del corredor de la Boral y Bobitz un poco miedo al fin? Sí, bueno, al final cuando nos hemos quedado con Carlos, al final sabía que Bobitz era el más rápido y nada, tenía que intentarlo de lejos. Creo que también me ha servido mucho, que conocía la etapa muy bien y al final he intentado ahí aguantarme hasta el final, al final y nada, ya después los últimos 500 metros, ya cuando he pasado la pancarta de 100 sabía que lo tenía y nada, he hecho de disfrutarlo. Muchas gracias. ¿Seis de vez? Gracias.